Fue aquí la entrada de Pabelo, Jalisco Aquí la entrada de Pabelo, señores Mira, Chendito, ahí está tu casa, mira, es azul, Chendito Mira, ahí está su casa Y aquí está la secundaria donde me gradué Ah, ¿aquí estuviste? Ahí, ahí estuve Ah, esa fue mi secundaria Esta fue tu high school Mira, Armando Brambila, Vanessa Brambila Yo busco una de estas casas de ustedes Esta de aquí blanca, me parece Ay, pues vienen las fiestas, ¿eh? Opa, las de 24 de mayo, ¿eh? Sí, esta es la fiesta El primo de Washington y Oregon Aquí está su casa Aquí está su casa, donde está el mangal, ¿eh? La manga Ahí está la tiendita, ¿eh? Ah, ahí está la tiendita, ¿eh? El que será el Corrioso Aquí está la tiendita, ¿eh? Aquí está la tiendita, ¿eh? Aquí está la tiendita, ¿no? Aquí está la tiendita, ¿eh? Ahí está Santa Monica, el naranjo, aquelilla ¡José, qué hay! ¿Qué hubo? ¿Cómo estás? ¿Qué es? ¿Sí eres tú? Ah, pues ya estoy ¿A dónde la llevan? Pues allá arriba, del rancho ¿Me das la vuelta? Pues si Que hay que venir Espérate Ay, curiosito Es curioso, no se quien sea Es el mando del aire Órale Gente de Washington Ahí esta su casón Era que chulada de sombra Marcelino era Mireya Estar hacía unas carnitas Que venga el tío Venga el tío Emilia y hacer unas carnitas Debajo de la manga Era Yesenia Por aquí esta su casa Miren la playera Aquí esta el símbolo Símbolo patrio de papel Es el norte de Perrezo de Chico Esa esquina ahí Esa esquina ahí Oye, esa es la esquina ahí Esa es la esquina de San Tobar Esa es la casa ahí Oye, pero es diferente ¿La tumbaron o qué? Que hicieron esa bodega Entonces, si Pues la casa estaba acá No, pero era una casa Que estaba abierta, que no? Claro, la casa No, entonces la tumbaron Oye, mire ahí esta su casota ahí Es una bodega, mamá De vez en que es un terreno Digo que es de ahí Y soltaba la casa Órale No, o sea, ya había una casa Pero era como abierta Como tiene el corredor afuera Sí, sí, sí Bueno Pues allá es para la plaza, yo creo Y vamos a dar vuelta en la 16 de septiembre Tenemos en la reforma Vamos a dar vuelta en la 16 de septiembre Zona 1 A ver La casa de Chavo, hombre ¿De Chacho Cruz? No, no Es esa Es esa Y ahí abajo está hasta la Coyo Ahora, pero no Tenemos la zona de Chavo Esa es la zona de Chavo Que viene el 24 de mayo La zona de Chavo Las fiestas patronales Las fiestas patronales Entonces patronales o patronales Patronales De todos modos dicen lo mismo Son patronales Por favor tu caminabas cuando venia la secundaria Desde la plaza de Gallo Todo esto caminaba Desde la plaza de Gallo Aquí me escuchaban Las arraduras de mi caballo Aquí todas las mañanas Esta es la tienda de Nacho Esta es la rosa Las fiestas cañas enpedradas Con el burro bien herradito La casa del señor Grillo Pero vive Es el Leonel Es el Leonel Trae un compañero de la escuela ¿Viste aquí? Hijo de esta ¿Cómo se llama? Elvira